El Consejo de la Generalitat Las cosas están cambiando No, mire, yo hablaré de la Comunidad Valenciana, señor Blanco De la Comunidad Valenciana Porque usted habla de la defensa de las señas de identidad Si ustedes no defienden ni la lengua Para ustedes hablamos catalán y aquí se habla valenciano La cuatribarrada La cuatribarrada Y son, y son Sí, señor Blanco, esa es la realidad Esa es la realidad Y esa chulería, ese menyspreu al que se tienen acostumbrados ¿Sabe cuál resulta ha tenido? ¿Sabe cuál resulta ha tenido? Que el bipartidismo ha pasado del 90 al 51% Pero que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha pasado del 52 al 29% Que han caído vosotros 23 puntos Que prácticamente la mitad de la gente que les va a votar ya no es vota Y ese es el resultado Usted dice, claro, usted viene aquí a hablar de Andalucía Es que a usted no le interesa hablar de lo que su partido está haciendo en otras comunidades autónomas donde está gobernando Entonces ahí no tiene discurso, señor Blanco Ayer, eixía yo de l'hemicicle Estaba el señor Camps Parlant 20 minutos de deliris Y yo me iba a quedar Bocavedad Que la Comunidad Valenciana será la primera en eixir de la crisis Que somos el motor de España Deía también Que el Partido Popular Tornaría a ganar las elecciones Per mayoría absoluta Y yo pensaba que era surrealista Pensaba que El que estaba diciendo del señor Camps Era impensable Y de repente Vaig caure Y vaig pensar No, no Es el mismo que dice el señor Fabra En cada sesión de control Es el mismo que dice el señor Beiber Cuando le hace esa pregunta Es el mismo que aplauden Todos los sus diputados y diputadas Porque usted ve así a hacer Discursos para la seua bancada No discursos para la sociedad valenciana Usted debe ser consciente Que las cosas están mejor que ayer Así están Y lo dicen Todos los indicadores económicos Cierto es Que eso no ha supuesto un beneficio Para la gente todavía Cierto es Que eso no ha supuesto un beneficio Para la gente todavía Pero las cosas están cambiando Las cosas están cambiando Lo quiera usted ver O no lo quiera ver Los Donde Es un disco rayado Pero es la realidad Señor Blanco Pero es que a usted No le interesa escuchar Aquello que sea Hablar en positivo Allá usted Allá usted Señor Blanco Esto es una mala còpia de l'original Vostè té un dilema I es Continuar esa línea de camps La línea de laillament de la realitat De la alucinació constant Que le reporta molts aplaudiments Per una devallada electoral O cambiar Y actuar amb responsabilidad Amb humilidad Amb diáleg Amb maduresa Amb autocrítica Això es el que caldria fer I coneixer la realitat Que es muy dura Baixar del coche oficial I xafar el carrer Y verá como la gente No está gens contenta Como no hay alegria En los carrers Porque la situación Es muy dura Y las sus políticas Están empitjoradas Muchas gracias